Esa misma noche nació un niño al que le pusieron por nombre Jesús. En el cielo, delante del portal, había una estrella que brillaba y brillaba y guiaba a todos los que allí querían llegar. Un angelito del cielo vio a los ojos una estrella brillar y dijo Y los otros angelitos dicen ¡Toros! 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 ¡Muy bien! ¡Un aplauso muy fuerte! La estrella brillaba y brillaba y unos reyes que venían de oriente llamados Melchor, Gaspar y Baltasar Le siguieron y llegaron al portal de Belén y le llevaron al niño Jesús regalos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.